El Festival de Artes Machala cuenta desde hoy con varias actividades, iniciando con un círculo de conferencia denominado Innova Crece. Seguidamente a las 6 de la tarde se realizó un programa cultural. Asimismo este 17 de junio al 21 el Taller de Estatuas Vivientes en el Mercado 25 de Junio. En el Mercado 25 de Junio tenemos el Taller de Estatuas Vivientes para quienes les gusta hacer performance totalmente gratuito. Para los jóvenes que quieran ir a participar pueden inscribirse en el Departamento de Cultura, en la Subdirección de Cultura, en el tercer piso de la Ilustre Municipalidad. El día de mañana martes vamos a tener por primera vez también en la ciudad el Festival Machala en el Enti y la Moda. Hemos trabajado con fotógrafos profesionales, con diseñadoras de modas y con amigos estilistas también, los artistas del make up. El mismo martes 18 se realizará una exposición sobre Leonardo da Vinci y a las 6 de la tarde un acto cultural en el Parque Central de la Parroquia El Cambio. El siguiente día a las 11 un Taller de Creatividad con Javier Pérez Cinta Escoch en el Auditorio del Cuerpo de Bomberos. El día jueves tendremos un desfile de modas con unas modelos con unos estilos futuristas. Este día jueves no vamos a cobrar la entrada, ni el día martes ni el miércoles tampoco, pero sí vamos a poner un valor simbólico que es la entrega de unos zapatitos para luego obsequiarlos a una fundación. Para nosotros es muy importante que este evento también tenga un tinte social. Luego vamos a tener el día viernes 21 disfruta del teatro también con grupos de teatro locales, gestores culturales que se han adherido a esta agenda cultural, artistas, tenemos payasitos, tenemos los cantantes. Estos espacios culturales y artísticos son realizados con el objetivo de fomentar el turismo para nuestra ciudad. ¿Cuántos turistas de otras ciudades quieren visitarnos? Es decir, mira va a haber el concierto entalado, viene Don Omar, están las estatuas vivientes, quiero ir. Porque cuando usted dice Guaya Arte, ¿usted qué piensa? Arte, ¿verdad? Piensa cultura. Y usted dice, yo quiero ir a Guayaquil a conocer. ¿Por qué nosotros también no tener el Festival de Artes Machala, FAN, y poder también invitar a ciudadanos de fuera a que nos visiten? Connie Franco, directora de Turismo y Cultura del GAC Municipal, finalizó indicando que es primera vez que se dan estos espacios para los eventos culturales que hacían tanta falta a la ciudad. Gracias.